Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto expulsaba el poder de Kurama y era entrenado por el Sandaime? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 9 30 días hasta la final Unkai se sentó en el dojo con Yakumo que se sentó frente a él. Yakumo estaba en su ropa de entrenamiento y esperó a que comenzara su entrenamiento. A un lado, sus padres miraban al igual que Aku. El antiguo aliado de Momochi Zabuza había aceptado ayudarla con su taijutsu. Se sentaron y esperaron a que Unkai hablara. El anciano la miró con expresión seria. Primero déjame decirte que estoy orgulloso de lo lejos que has llegado en tu vida como niña. Muchos te descartaron, pero les demostraste que estabas destinado a esta vida. Dijo Unkai. Gracias, tío. Dijo Yakumo. Dicho esto, te haré saber que no seré fácil contigo en lo que respecta a este entrenamiento. Le he dado instrucciones a tu amigo Aku para que no se lo tome con calma. También seré duro contigo y te presionaré. Te llevarás a tus límites para que estés preparado para tu oponente en la final. Tu otro compañero de sparring también será duro contigo. Dijo Unkai. Otro instructor. Yakumo preguntó con confusión. Unkai asintió con la cabeza y las puertas se abrieron. Entró alguien que hizo que los ojos de Yakumo se entrecerraran. Se enfrentó a su tío y estaba a punto de hablar pero él la detuvo. Sé que tienes una historia con ella, pero ella es una de las principales usuarias de Genjutsu de la aldea. Como no tiene a nadie que la ayude ya que su estudiante está siendo entrenado por su padre, aceptó ayudarte a prepararte para los exámenes. Dijo Unkai. Yakumo simplemente respiró hondo y la calmó enfadada. Muy bien, cumpliré con tu decisión tío. Dijo Yakumo. Yakumo le dio una mirada a Kurenai antes de girar la cabeza, negándose a mirarla. Kurenai solo suspiró y esperó a que comenzara el entrenamiento. Miró si miró a Manda, quien le devolvía la mirada. Los dos estaban en una competencia estelar que ya llevaba un tiempo. A un lado, el equipo que ella formó estaba esperando la respuesta por la que vinieron aquí. Manda suspiró y la miró. Muy bien, pueden quedarse aquí y entrenar. Sin embargo, los vigilaré. Pueden usar tu parte de Richie. Son tu responsabilidad y si se los comen, yo no soy irresponsable. Dijo Manda. Gracias Manda Chichi. Miró si se giró para llevar a su equipo a su área de entrenamiento privada. Fue entonces cuando Manda y otra serpiente grande detuvieron a Miró si. En realidad, deja que Akari los lleve allí. Tienes que venir conmigo, dijo Manda. Miró si estaba un poco confundido pero le obedeció. Ella se subió a su cabeza y los dos se fueron en la otra dirección. No les tomó mucho tiempo llegar a la casa de Akuja Senin, sabio serpiente blanca. Se preguntó por qué estaban aquí. ¿Akuja Senin finalmente le enseñaría el Senin Do, modo sabio honorable? Los dos entraron a la cueva en la que él residía. Miró si se enfrentó a una de las serpientes más grandes que jamás haya existido. Llevaba un sombrero con dos bordes puntiagudos, un orbe en la parte superior y un tocado. También llevaba una cadena con un orbe alrededor del cuello. En su boca había un cigarrillo. Soltó una bocanada de humo antes de enfrentar al joven Miró si. A Miró si Chan, me alegro de verte hoy. Dijo la serpiente blanca. Es bueno verte Oje San. ¿Manda Chichi dijo que deseabas verme? Preguntó Midoshi. Así, deseaba verte. He visto un cambio drástico en tu futuro que me tiene sorprendido. Pensé que deberías saberlo. Dijo. Midoshi miró al viejo sabio con una sonrisa. Ella no creía en la adivinación pero amaba al viejo sabio. Decidió seguirle la corriente a la serpiente. Está bien, escuchémoslo. Dijo con un tono. El viejo sabio no se ofendió y la miró. Tu futuro está entrelazado con el clan Gama por alguna razón. De hecho, los dos verdaderos sabios formarán una unión que unirá a los dos clanes y traerá la paz entre los dos. ¿Qué piensas de este futuro tuyo? La serpiente blanca dijo el sabio. No te ofendas Oje San, pero sabes lo que siento acerca de tu futuro. Me gusta crear mi propio futuro. Dijo Midoshi. No me has ofendido, niña, pero creo en lo que vi. Quien sabe, tal vez tú también te conviertas en creyente, dijo. Lo que digas Oje San. Si me disculpas, tengo algo de entrenamiento que hacer. Dijo Midoshi. Dio media vuelta y se dirigió a empezar a entrenar para la final. Mientras se dirigía a su campo de entrenamiento privado, no pudo evitar pensar en lo que dijo el viejo sabio. ¿Una unión que uniera a los clanes? Sonó ridículo. Los clanes Gama, sapo, y Ebi, serpiente, nunca estarían de acuerdo. Aún así, se preguntó quién podría ser este verdadero sabio del lado Gama. Por alguna razón, le vinieron a la mente el cabello rubio puntiagudo y los ojos de un azul profundo. Eso la hizo sonreír. Achú. Naruto estornudó. Hiraiya miró a su alumno del mes. ¿Estás bien niño? Preguntó Hiraiya. Sí, eso creo. Alguien debe estar hablando de mí. Dijo Naruto. Hiraiya volvió a su viaje hacia su destino. Quedan 29 días. Haken llegó y mantuvo su ingenio sobre él. No esperaba con ansias los próximos 29 días con su sensei. Solo podía imaginar lo que esa perra loca tenía reservado para él. Tomó nota de vengarse de sus compañeros de equipo por dejarlo solo con el psicópata. Cuando entró al campo de entrenamiento, Haken tuvo un mal presentimiento. Fue algo que él y el equipo desarrollaron. Alguien estuvo aquí y tenía muy malas intenciones. Tenía que ser ranco. Rápidamente se apartó del camino cuando varios shuriken se le acercaron. Unos cuantos más se le acercaron y él respondió con algunos de sus propios shuriken. Corrió hacia la última ubicación conocida del shuriken y sacó su kusarigama. Lanzó la parte de la pelota con cierta fuerza que arrancó una rama del árbol. Observó como una figura sombría huía. Haken lo persiguió y mantuvo sus ojos en el intruso. Volvió a lanzar la bola de su arma, haciendo que la persona saltara en el aire. Lanzó algunos shuriken a la persona, pero ella respondió con sus propios shuriken. Haken retiró su cadena rápidamente y cargó contra la persona. Acortó la distancia y atacó con la parte hoz del arma. Fue bloqueado pero algo y Haken fue apuñalado en el pecho. Se dio cuenta de que era un arma contundente y asumió que era un velos. Dos intercambiaron golpes, cada uno evitando un golpe paralizante. Fue entonces cuando Haken hizo sellos manuales. Raijasir no Jutsu. Técnica de carrera de la bestia relámpago, gritó Haken y creó una bestia de relámpagos que cargó contra el intruso. Escuchó a la persona maldecir, lo que le hizo sonreír. Toton. Doroku Gaesi. Air Release. Air Shorter Return. La voz de Anko vino desde su derecha. El ataque logró detener el ataque del rayo antes de que atravesara y destruyera la losa de tierra. Eso todavía le dio a Anko suficiente tiempo para actuar y salvar al intruso que estaba atacando a Haken. Anko aterrizó y colocó a la persona en el suelo. Haken se relajó y se preguntó que estaba pasando. Eso no estuvo bien ustedes dos. Empezaron sin mí. Anko dijo. Sensei, ¿qué está pasando? Preguntó Haken. Bueno, pensé que me vendría bien un poco de ayuda para entrenarte. Ella accedió a ayudarme ya que su compañero de equipo la canceló. Conoce a tu compañero de entrenamiento. Anko dijo mientras mostraba a Tenten. Bums, ¿me tienes entrenando con ella? ¿Para qué? Preguntó Haken. Bueno, considerando que ella tiene mayor precisión que tú, supongo que ella puede darte algunos consejos. También puede ayudar en una versión de etiqueta que he creado. Anko dijo con una sonrisa. Es la idea perfecta. Ella te ayudará con el largo alcance y yo trabajaré en tus habilidades de corto alcance. Así que Tenten estará a cargo y sus órdenes son como mis órdenes. Desobedecela si ella tiene mi autoridad para castigarte como ella lo considere oportuno. Haken la miró sorprendido y parecía dispuesto a discutir. Se detuvo porque sabía que sería inútil con ella. Miró a Tenten que tenía una amplia sonrisa en su rostro. Van a ser 29 días asquerosos. Dijo Haken. Hiraiya y Naruto finalmente llegaron a su destino. Saltaron del sapo naranja y rojo. Hiraiya le dio las gracias y los dos miraron el área en la que se encontraban. Naruto estaba muy confundido en cuanto a por qué iban a entrenar en una ciudad en ruinas. Entonces, ¿aquí es donde vamos a entrenar? Preguntó Naruto lentamente. Sé que no parece mucho pero este será el lugar perfecto para entrenar. Vamos, tenemos que ir a la habitación donde nos alojaremos. Dijo Hiraiya. Caminaron un rato antes de encontrar unas puertas. Hiraiya empujó a Naruto hacia adelante, lo que lo confundió. Usa un poco de tu sangre y colócala en el sello. Confundido, Naruto hizo lo que le dijo y puso un poco de sangre en el sello de la puerta. Sorprendentemente, las puertas empezaron a abrirse. Naruto dio un paso atrás y se preguntaba qué diablos estaba pasando. Hiraiya puso su mano sobre el hombro de Naruto y lo miró con una sonrisa. Bienvenido al hogar de tus antepasados, Naruto. Bienvenido al hogar de los Uzumaki. Dijo Hiraiya. Naruto estaba sentado en la sala donde iba a entrenar. Sin embargo, su mente estaba lejos de entrenarse. Todavía estaba tratando de entender el hecho de que tenía un clan. Siempre pensó que Uzumaki era un apellido común en Konoha. Nunca encontró otro registro de otro Uzumaki, así que asumió que eso era todo. Ahora, él tenía un clan y, según la explicación de Hiraiya, eran malos. Aún así, no sabía por qué alguien le contó eso. ¿Fue porque era hijo de un Uzumaki? Hiraiya se acercó al joven rubio y se sentó a su lado. ¿Cómo estás, chico? Sé que esto es mucho para asimilar. Dijo Hiraiya. Un poco. Estoy confundido sobre por qué no me lo dijeron. Quiero decir, el patrón de remolino en el chaleco antibalas chnin y junin son los símbolos del clan. El Uzumaki debe haber sido importante para Konoha, entonces, ¿por qué no está ahí? ¿Alguna información sobre el clan? Preguntó Naruto. Eso se hizo después de que Kumo intentara secuestrar a tu madre. Hiraiya explicó. Madre mía, ¿conocías a mi madre? Preguntó Naruto con sorpresa. Sí, la conocía. De hecho, fue ella quien me habló de esta habitación. Dijo Hiraiya. Vio que Naruto tenía muchas preguntas rondando por su cabeza. Sé que tienes muchas preguntas, Naruto, y mereces respuestas, pero estas preguntas tendrán que esperar. Ahora mismo, tenemos una tarea mucho más importante entre manos. Si quieres, puedo responder tus preguntas después de la cena. Está bien entonces, pero vas a responder todo lo que tengo que preguntar. Hiraiya asintió hacia Naruto. Está bien, entonces, ¿en qué vamos a trabajar? Preguntó Naruto. Todo. ¿Todo? ¿Te refieres a todo lo que he aprendido? Preguntó Naruto. Sí, es cierto. Te enseñaré otras cosas y tú también aprenderás algo de Uzumaki Finjutsu. Dijo Hiraiya. ¿Cómo voy a hacer eso? Preguntó Naruto. ¿Sabes cuál es el verdadero propósito de los Kagebunshin, clones de sombras? Naruto asintió negativamente con la cabeza. El propósito original del Kagebunshin es espiar. Cuando el clon se disipa, la información que obtiene regresa al usuario. Hiraiya explicó. Está bien, lo entiendo, pero ¿cómo me ayudará eso? Preguntó Naruto. Bueno, Kakashi me dijo que este Jutsu también puede usarse para entrenar. Cualquier Jutsu que aprendas o practiques con tus clones, te será transferido. Los meses de entrenamiento se reducen a días. Hiraiya explicó. Entonces, ¿me estás diciendo que puedo aprender algunos Jutsu bastante poderosos en cuestión de días? ¿Puedo aprender de los pergaminos y recordar todo lo que leo? Hiraiya asintió. Fue entonces cuando Hiraiya vio como Naruto comenzaba a temblar. Luego escuchó a Naruto comenzar a reír. La risa comenzó a asustar al Senin de pelo blanco. Anko se detuvo por un segundo y miró a lo lejos. No sabía por qué pero se sentía feliz por alguna razón. Era como si algo o alguien estuviera influenciado por su encanto. Lo extraño fue que sintió que era uno de sus alumnos. Quitó los pies de los cofres de Haken y Tenten y se puso de pie con orgullo. He sucedido a Kami. He logrado clavar mis ganchos en uno de ellos. Uno menos, faltan dos. Anko dijo con una sonrisa. Tenten miró a su camarada caído con una mirada confusa pero Haken no tenía respuestas para ella. 28 días hasta la final Neji y Hinata estaban intercambiando golpes entre sí. El combate fue muy intenso y lo ha sido desde el inicio del partido. Hinata no deseaba retener a su primo e hizo todo lo posible para seguirle el ritmo. Neji en realidad se estaba divirtiendo entrenando con ella, pero seguía siendo su superior. Ambos comenzaron a expulsar Chakra y comenzaron a girar. Akesh Kaiten. 8 trigramas palmas girando el cielo. Las cúpulas de Chakra chocaban entre sí, cada una tratando de luchar por el dominio. Ambos ataques se cancelaron entre sí y los dos se alejaron el uno del otro. Neji estaba un poco sorprendido por eso. Hinata acababa de aprender de la Akesh Kaiten y pudo igualar su producción. Sin embargo, pudo ver que eso le pasó factura. Es suficiente por ahora. Gritó Yasi. Estaba parado en la pared del Doho con Anabi a su lado. Eso fue muy impresionante, los dos. Sin embargo, no debes esforzarte tanto, Hinata. Acabas de aprender el Kaiten y usar la mayor parte de tu Chakra de esa manera fue una tontería. Lo siento, padre. Simplemente no deseo abrazar a Neji Nisan. Dijo Hinata con cansancio. Está bien. Tómate un descanso y recupera tu energía. Neji, prepárate. Dijo Yasi y pisó la alfombra. Neji hizo lo que le dijeron y se puso en posición. Yasi se puso en posición y atacó al joven. Sasuke cayó al suelo con fuerza después de otra sesión. Estaba tratando de dominar su afinidad con el elemento, que era el rayo. Siguió canalizando más y más Chakra para dominar este ejercicio, pero solo estaba obteniendo una pequeña chispa. Lo frustró y lo enojó. Luchó por levantarse pero su cuerpo no respondía. Una sombra cayó sobre él, haciendo que Sasuke volviera a la cabeza para ver quién era. Es hora de tomar un descanso Sasuke. Has estado en esto durante tres días seguidos. No podrás competir al 100% si sigues a este ritmo. Dijo Kakashi. No, puedo, todavía, seguir, adelante, Sasuke gimió. Kakashi suspiró y se arrodilló. Presionó un punto de presión en el cuello de Sasuke y salió como una luz. Levantó a Sasuke y lo llevó a su tienda. Colocó al niño dentro y lo acostó. Miró a su alumno y suspiró. No le gustaba el camino que estaba tomando Sasuke. Creía que podía ayudar a Sasuke a encontrar un nuevo camino en la vida, pero ahora no estaba tan seguro. Si Kakashi era honesto consigo mismo, veía a Sasuke como su redención por todas las decisiones que tomó en su vida pasada. Finalmente podría pagarle a su viejo amigo Obito por su sacrificio. Aún así, Sasuke estaba consumido por la venganza y nada lo disuadiría. A Kakashi le preocupaba porque sabía a lo que eso podría conducir y no quería que eso le pasara a él. Significaría que se vería obligado a tratar con él. Rápidamente desterró esos pensamientos y salió de la tienda. Tenía algo de entrenamiento propio que hacer para la próxima batalla que le sobrevendría a Konoha. 25 días para la final Haken estaba siendo arrastrado por su compañero de entrenamiento, Tenten. Anko había sido verdaderamente despiadada hoy pero Haken lo tomó como algo normal. Hizo todo lo posible para luchar contra Anko, pero ella no era una Jinin por nada. Gracias a sus estrellas de la suerte no fue incluida en el entrenamiento de hoy. Aún así, estaba entrenando para la mujer enloquecida y de hecho vio mejoras en su taijutsu y sus armas. Ella logra llevarlo a su apartamento y abrir la puerta. Ella lo arrastró hasta su sofá y lo arrojó sobre él. Ah, cielos, sé un poco gentil, ¿eh? Exclamó Haken. Oh, deja de quejarte. Deberías estar acostumbrado a esto de todos modos. Tenten miró alrededor del lugar. Esto no es lo que esperaba de tu apartamento. Ella dijo. ¿Qué esperabas, una habitación llena de armas? ¿No es eso lo tuyo? Haken preguntó con una sonrisa. Tenten lo miró fijamente pero no dijo nada. ¿Dónde está tu estúpido botiquín de primeros auxilios? Preguntó Tenten. Haken señaló su cocina y Tenten se dirigió hacia donde él señalaba. Agarró el kit y regresó cuando algo llamó su atención. Era una carta de Aiko. Recordó que ese era el nombre de la mujer a la que Haken le estaba escribiendo. Cogió la carta y regresó al sofá. Oye, recibiste una carta de esa mujer Aiko. ¿Cómo te va? No sé qué decirte. Solo estamos hablando entre nosotros. Ella me cuenta algunas cosas. Yo le digo algunas cosas, ese es el alcance de nuestra relación. Dijo Haken. Tenten le dio a Haken una mirada extraña antes de abrir la carta. Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es privado. Intentó agarrar la carta, pero Tenten rápidamente se apartó del camino, haciéndolo caer de bruces. Lo abre y comienza a leer. Querido Haken, he oído hablar de estos exámenes de los que estás hablando. ¿Estás seguro de que deseas competir? He oído que la gente muere en estos exámenes. No quiero que parezca que estoy preocupado, pero soy. Supongo que debería tener más confianza en ti, pero solo me preocupo. Por otra parte, tienes dos grandes compañeros de equipo y es esensei tuyo, así que no debería preocuparme. Si quieres, puedo ir a Konoha y verte competir. ¿Te parecería bien? Tenten terminó la carta y le dio a Haken una sonrisa burlona. Haken se limitó a mirar la fulmenante. Oh, eso es tan dulce. Ella se preocupa mucho por ti. Debes haberle causado una gran impresión. Tenten bromeó. Te lo juro, te voy a atrapar por esto. Haken grunó. Estoy tan asustado. Dijo Tenten. Miró si cargó contra Cajer con su espada. La pequeña niña se elevó a los cielos y comenzó a hacer sellos manuales. Katon. Karidan, liberación de fuego. Bala de dragón de fuego. Ella gritó y escupió un chorro de llamas a Midoshi. Midoshi usa una sustitución para evitar las llamas y aparecer detrás de Cajer. Tuvo que usar otra sustitución para evitar el Shhton de Guren. Shuriken Rambu, liberación de cristal. Shuriken Wild Dance. Aterrizó en el suelo, justo en el camino de Kotoime. Kami Shigure-ra, ducha de cabello, colmillo del lobo. Gritó Kotoime. Su cabello salió disparado hacia Midoshi y formó la cabeza y el cuerpo de un lobo. El lobo intentó comerse a Midoshi pero ella lo esquivó y le cortó el pelo. Giró su espada y enfrentó a Guren en una pelea con espadas. Cajer aterrizó e hizo algunos sellos más mientras Kotoime saltaba en el aire. Toton. Arihigoku no Jutsu, liberación de la tierra. Técnica de la prisión de Anglion. Gritó Kajer. Kami Shigure-ragane-ame. Ducha de cabello, lluvia de acero. Gritó Kotoime. Guren saltó hacia atrás cuando el suelo succionó a Midoshi hacia el centro y el cabello en forma de púas de Kotoime golpeó el suelo, apuñalando el suelo suelto. Los tres esperaron a que apareciera Midoshi. Una explosión de tierra hizo que los tres bloquearan su visión y saltaran, quitaron sus manos para ver a Midoshi sobre una serpiente, ella miró su brazo, el cual tenía un pequeño corte. No está mal, no está mal, de hecho lograste atraparme. Bueno, entonces, supongo que podemos continuar con esto un poco. Dijo Midoshi con una sonrisa. Con una pequeña palmada, la serpiente se abalanzó sobre las tres mujeres. Naruto atacó con su bastón a un sapo que igualaba su intensidad. Hiraiya miró desde un lado y observó a su ahijado. Tenía que felicitar a su sensei por entrenarlo también. No le sorprendería que subiera de rango después de la final. Se estaba tomando en serio su entrenamiento y presionó a Naruto con fuerza. Lo necesitaría contra esta chica Midoshi. Había oído varias cosas sobre la niña de los sapos y no servía de nada. Lo bueno fue que el uso del Kage Bunshin por parte de Naruto estaba dando frutos. En cuestión de cinco días, su control de chakra y su dominio del Rasengan habían mejorado enormemente. Miró a su derecha para ver un grupo de clones trabajando en Katon. Endan, Fire Release, Flame Bullet. Miró a su izquierda para ver un par de clones trabajando en la primera etapa de su afinidad con el viento. Era una gran herramienta de entrenamiento y, como le dijo Kakashi, solo Naruto podía hacerlo. Estaba feliz por eso, ya que lo ayudaría a largo plazo. Se sintió un poco mal guardándole eso al chico. Era un niño maduro y sentía que podía soportar el hecho de que un grupo de shinobi de rango ese vendría tras él en el futuro. Simplemente no quería preocupar al chico. Quería que simplemente disfrutara de la vida tal como era. Sin embargo, sabía que tendría que avisarle al niño del peligro que se avecinaba. Si bien le contaría a Naruto sobre este grupo, no le contaría sobre el futuro del niño. Uno de los sapos mayores se acercó y le contó sobre una visión que tuvo el Gamma Shenin, gran sapo sabio. Se trataba de una unión de los clanes Gamma y Ebi. Simplemente no había manera de que eso sucediera. Esos dos clanes han estado en guerra durante años. Solo se concentró en el entrenamiento de Naruto por el momento. Veinte días hasta la final. Shda, pasando a Fang. Kiba gritó y se lanzó hacia Shino. Shino soltó sus insectos y comenzaron a dar vueltas alrededor de Shino, formando una cúpula negra giratoria. Música menohutsu, técnica del tarro de insectos. Dijo Shino. El ataque de perforación golpeó la cúpula giratoria de insectos y fue repelido por la defensa. Kiba giró y aterrizó de pie. Los insectos dejaron de girar y volaron alrededor de Shino. Esa no es una mala técnica, Shino, pero no te preocupa que Iga te diga que les robaste su movimiento. Preguntó Kiba. No es el Kaiten, así que no estoy preocupado. Ahora, tú y Akamaru me atacan. Dijo Shino mientras sus insectos comenzaban a girar a su alrededor nuevamente. Muy bien, vámonos Akamaru. Dijo Kiba. Akamaru se convirtió en una copia de Kiba y ambos se lanzaron hacia Shino. Gatsga, Fang pasando a Fang. El ataque golpeó la cúpula de los insectos y los atravesó. Shino fue enviado volando a unos metros del ataque. Kiba detuvo el ataque y corrió hacia su compañero de equipo. Mierda, realmente lo siento. Dijo Kiba. Shino se sentó y miró a su compañero de equipo. Está bien. Necesito mejorar la técnica un poco más. Dijo Shino. Solo quedémonos con el Tsuga por ahora. Dijo Kiba. Acordado. Dijo Shino. Sai cayó al suelo con fuerza. No gritó ni mostró ningún tipo de dolor. Su piel pálida estaba cubierta de moletones de color púrpura. Torune se acercó a él y tocó los moletones molados haciéndolos desaparecer. Después de deshacerse de todos ellos, se alejó. Continuaremos más tarde. Debes hacerlo mucho mejor si vas a luchar contra Shino. Él no te mostrará piedad. Dijo Torune. Sí, Torune sensei. Dijo Sai debilmente. Kurenai respiraba un poco con dificultad. Miró a su oponente que respiraba mucho más fuerte. Su combate fue intenso y empezó a descontrolarse un poco. No sabía cuánto tiempo más podría continuar con esto. Las habilidades Genjutsu de Yakumo realmente habían crecido desde la última vez que la vio. Unkai observó y decidió que ya era suficiente. Creo que eso será todo por hoy. Tomemos un descanso. Dijo Unkai. Los dos se relajaron y se miraron. Eso estuvo bastante bien, Yakumo-sama. Dijo Kurenai. No, gracias a ti. Fue la breve respuesta de Yakumo. Se giró y salió del dojo para buscar algo de comer. Kurenai solo suspiró ante su actitud. Incluso después de 10 días, Yakumo no simpatizaba con ella. No podía culparla. Ella aplastó sus sueños de convertirse en Kunoichi y la abandonó. Ella merecía cualquier tipo de trato que le diera. Pido disculpas por la hija Kurenai. Kurenai se volvió para ver a la madre de Yakumo, Uroko. Tenía una taza de té en la mano. Se lo entregó a Kurenai, quien lo tomó con una reverencia. Es impropio de su parte guardar tal rencor. Está bien Uroko o no. Me lo merezco todo por lo que pasó con ella. La abandoné porque tenía demasiado miedo y era demasiado débil para controlar su poder. Ella tiene todo el derecho a estar enojada conmigo. Kurenai explicó. No creo que haya comenzado como enojo. Ella simplemente estaba muy herida por todo. Le dolía que tuvieras miedo de su poder y que te rindieras ante ella. Simplemente se enconó a medida que crecía. Simplemente estoy feliz. Que ha hecho algunos amigos y tal vez un buen joven que esté con ella. Dijo Uroko. ¿Quieres algún consejo Kurenai-san? ¿Consejo? Preguntó Kurenai. Ya no eres esa persona débil y asustada. Eres un junín poderoso y muy respetado. Usa esa fuerza y encuentra el coraje para conquistar tu pasado. Dijo Uroko. Se giró y dejó a Kurenai sola en el dojo. El junín del equipo 8 tomó esas palabras y las repitió. ¿Tuvo el coraje de superar su error? ¿Ya no tenía miedo del poder de su alumno? Kurenai suspiró y salió del dojo. Tenía mucho en qué pensar. 18 días hasta la final Kurenai tenía muchas cosas en la cabeza desde que habló con Uroko. Tenía razón en que ya no era esa mujer de antes. Reuniría el coraje para enfrentar su pasado y seguir adelante. Eso es lo que ella estaba haciendo ahora mismo. Ella había llamado a Yakumo fuera del complejo para que pudieran arreglar las cosas entre ellos. Giró a su izquierda cuando Yakumo apareció en el claro. Yakumo se acercó a ella y la miró con el ceño fruncido. Kurenai mantuvo una expresión neutral mientras los dos se enfrentaban. Entonces, ¿quieres resolver nuestras diferencias? ¿Por qué ahora? Antes no te importaba. Yakumo comenzó. Tienes razón, pero creo que eso estuvo mal de mi parte. Estaba avergonzado y asustado por lo que hice. Yakumo, hice mal contigo y entiendo si no puedes perdonarme, pero lo siento por todo lo que hice. Dijo Kurenai. ¿Lo sientes? Eso es todo lo que tienes que decir. Gruñó Yakumo. ¿Qué quieres que te diga? No sabía cómo manejar tu poder. Sentí que te habría destruido y ya eras demasiado frágil de cuerpo. Hice lo que pensé que era mejor. Kurenai explicó. ¿Y cómo funcionó eso? Ni siquiera pudiste sellar mi poder correctamente y casi me cuesta a mis padres. ¿Crees que pedir perdón va a cambiar eso? Dime, Kurenai-sensei, ¿es normal pedir perdón? ¿Retirar eso? Exigió Yakumo. ¿Qué quieres de mí, Yakumo? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? No puedes hacer nada. ¿Sabes lo doloroso que fue cuando te oí decirle al Shandaime que era un inútil? ¿Sabías cuánto me dolió que me abandonaras? ¿Aplastaste mi sueño de convertirme en una kunoichi? Algo que quise ser durante tanto tiempo. ¿Por qué, por qué aplastaste mi sueño? ¿Por qué me abandonaste? Rugió Yakumo. Yakumo cayó de rodillas y comenzó a llorar a males. Kurenai no podía creer que ella hubiera causado tanto dolor. Se acercó a la niña que lloraba y la abrazó. Yakumo luchó por escapar pero Kurenai no lo soltó. Después de un rato, Yakumo dejó de luchar y se limitó a llorar. Estuvieron así un buen rato. Kurenai y Yakumo se sentaron en silencio después de su pequeña sesión de abrazos. Simplemente miraron la visión del pueblo y no dijeron nada. Kurenai finalmente rompió el silencio. ¿Te sientes mejor? Ella preguntó. Un poco, dijo Yakumo. Hubo otro silencio pero este fue mucho más breve. Todavía estoy bastante enojado contigo. No creo que pueda dejar de estar enojado contigo. Sin embargo, estoy dispuesto a dejarlo atrás y tratar de trabajar contigo. Me vendría bien la ayuda. Dijo Yakumo. Estoy de acuerdo con eso. Nos quedan 18 días. No seré fácil contigo, principalmente porque conozco bien a tu sensei. Creo que puedes soportarlo. Dijo Kurenai. Gracias, Kurenai sensei. Yakumo dijo suavemente. Kurenai sonrió un poco y los dos simplemente continuaron observando la aldea. Haken esquivó otra andanada de Tenten mientras se acercaba a ella. Tenten sacó su bastón de tres secciones y se enfrentó a la carga. Los dos entablaron una breve batalla con armas hasta que Tenten retrocedió. Haken no la dejó, logrando discretamente enrollar su cadena alrededor de su pierna. Él la empujó hacia abajo y ella cayó al suelo con fuerza. Luego, Haken canalizó un pequeño rayo para darle una pequeña sacudida. Tenten gritó antes de quitarle la cadena. Rápidamente se puso de pie de un salto y se encontró frente a Haken. ¿Qué diablos? Dije que no, malditos rayos. Rugió Tenten. Oh, deja de actuar como una reina del drama. Fue un pequeño shock. Haken la despidió. Tenten estaba a punto de estallar cuando llegó Anko. Al mirarlos a los dos y ver que estaban tan cerca, Anko tenía una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Estoy interrumpiendo algo? Anko preguntó con alegría. Haken simplemente resopló y Tenten simplemente se burló. Era una broma entre Anko y ellos que los dos se gustaban. Se habían acostumbrado y simplemente ignorarían a la mujer serpiente. ¿Qué es eso en tu mano? Preguntó Haken. Oh, esto. Bueno, este es tu ecualizador. Saluda a tu nuevo amigo. Anko dijo con entusiasmo y sacó una nueva arma similar a Kusarigama. Había dos hojas de Oz, una de ellas invertida, lo que le daba la apariencia de un abanico. Las hojas están conectadas a una varilla corta en forma de pica unidas por una cadena larga. Haken y Tenten se maravillan con el arma cuando Anko se la entregó. Anko observó el arma y notó que las hojas podían moverse mediante su cadena en grandes círculos, permitiendo que la parte de la hoja girara como un ventilador. Anko simplemente le sonrió a los dos. Entonces, ¿qué piensas? No, pueden, decirse, palabras. Haken dijo con asombro. Hermoso. Tenten dijo sin aliento. Anko miró a los dos con una sonrisa. Sabía que te gustaría. Así que tenemos 18 días para, Anko dejó de hablar mientras los dos adolescentes todavía estaban hipnotizados por el arma que había forjado para Haken. Anko suspiró y se preguntó cómo iba a hacer que su estudiante volviera a encarrilarse. 16 días hasta la final Neji volvió a caer al suelo después de ser golpeado con el Aker Rokugion SH, 8 trigramas 64 palmas. Neji luchó por ponerse de pie pero su tío lo detuvo. Cálmate y descansa, tu tenketsu estará cerrado por un tiempo. Dijo Yashi. Neji asintió y volvió a sentarse. Yashi luego se volvió hacia sus hijas que también respiraban con dificultad. Ambas chicas comenzaron a liberar su chakra y comenzaron a girar. Akesh Katen, 8 trigramas, palmas que giran en el cielo. Ambos gritaron y aparecieron dos cúpulas. Se pelearon entre sí durante un buen rato hasta que Kaiten de Anabi fue derrotado y enviado a volar por Kaiten de su hermana. Anabi Himyo y Hinata corrió para ver si estaba bien. Anabi asintió y le aseguró a su hermana que estaba bien. Yashi se acercó a ellos y se pusieron firmes. Hicieron una reverencia a su padre y se arrodillaron. Neji se unió a ellos después de descansar un poco. Yashi miró a los tres. Me alegro de cada uno de tus progresos. Has mejorado mucho. Tu Kaiten necesita un poco más de trabajo, Andos. Neji, tu Aker Rokujion SH debe ser un poco más rápido. Lo necesitarás contra tu oponente, ya que así como el Jiken Pichijekisin, Gen Lefistar One Glowbody. Explicó Yashi. Entiendo al Jiken Pichijekisin señor, pero ¿por qué el Aker Rokujion SH? Le apenas tiene chakra atravesándolo. Dijo Neji. No subestimes a ese chico ni a tu sensei Neji. Si conozco a Maito Gai, él le está enseñando a ese chico un jutsu muy poderoso. Dijo Yashi. Una gran y poderosa explosión se pudo ver desde el punto de vista de Gai. Cuando el polvo comenzó a asentarse, pudo ver la silueta de su preciado alumno. Su piel era un poco más oscura y parecía que se desmayaría muy pronto. Se demostró que su suposición era correcta cuando Le se sintió cansado. Se dirigió hacia el cráter que Le acababa de crear. Miró hacia abajo y vio que el pesado muñeco de madera estaba ahora hecho a nicos. Gai sonrió y se acercó a su alumno. Lo levantó suavemente y lo llevó a casa. Estaría listo para Neji en 16 días. 12 días hasta la final tanto Jiraiya como Manda miraron la situación que tenían ante ellos y suspiraron. Debieron haber visto venir esto conociendo las partes. Vieron como Mamushi miraba a Midoshi y Naruto y Gamariki se miraban el uno al otro. Ambos adultos sabían que tenían problemas entre sí, pero sabían que se necesitaban mutuamente ya que eran los mejores para el jutsu de colaboración. Solo deseaban llevarse bien entre ellos. Manda solo suspiró mientras pensaba en cómo estos dos se odiaban. No fueron más que celos. Mamushi, su única hija, odiaba a Midoshi desde que era niña. No ayudó en nada ya que apuntó a la joven. Estaba celosa de que Midoshi captara toda su atención. Cuando intentó reparar puentes, Mamushi no quería tener nada que ver con él ni con su hija humana, como ella la llamaba. No ayudó que Midoshi se burlara y se burlara de la joven serpiente, lo que a menudo llevaba a Mamushi a intentar tragarse a Midoshi entera o a Midoshi a intentar desollarla. Nunca estarían de acuerdo. Fue muy diferente cuando se trataba de Naruto y Gamariki. La aversión de los dos se debió a un accidente de entrenamiento. Hiraiya estaba tratando de ayudar a mejorar las habilidades genjutsu de Naruto. Mostrándole una manera de disiparlos, convocó a Gamariki porque podía lanzar genjutsu. Mientras se lanzaba el genjutsu, Naruto usó el método que Hiraiya le enseñó. Sin embargo, Naruto calculó mal la cantidad de chakra a usar y arrojó a Gamariki al río. Enojado, el sapo atacó verbalmente a Naruto, llamándolo todo tipo de nombres. A Naruto no le gustó esto y respondió verbalmente. Después de eso, los dos no se agradaron. Teniendo suficiente de mirar hacia abajo, ambos hombres se enfrentaron. Muy bien, ya es suficiente. Ambos se necesitan el uno al otro para volverse más fuertes. Ahora, manos a la obra. Ellos gritaron. Los dos adolescentes simplemente se suspiraron el uno al otro. Bien. Dijeron los cuatro. Una vez aclarado esto, su entrenamiento continuó. Sasuke miró el agujero que había creado con su nuevo jutsu, Chidori. Era una técnica que Kakashi enseñó y fue el movimiento perfecto para él. Con su Sharingan, podía haber cualquier contraataque y cualquier movimiento. Sería el jutsu que acabaría con la vida de su hermano, Itachi. Había ignorado las palabras que su sensei le había dicho de que era un jutsu para proteger a sus amigos. Todo lo que era para él era una espada que asestaría un golpe mortal a sus enemigos. Sasuke parecía listo para intentarlo de nuevo, pero Kakashi lo detuvo. Le dio al hombre una mirada asesina, pero Kakashi le devolvió una mirada seria. Ya es suficiente Sasuke. En tu nivel actual, dos Chidori es tu límite. Dijo Kakashi. Sasuke parecía dispuesto a ignorarlo pero una pequeña sensación de dolor recorrió su hombro y brazo. Kakashi miró a Sasuke y suspiró. Estaba en su fin con el niño. Se negó a escuchar nada de lo que decía y pudo ver que lo único que le importaba era la venganza. La marca de la maldición no le ayudó en nada. No sabía qué más hacer. Kakashi de repente se puso serio y giró hacia su izquierda. ¿Puedes salir ahora? Dijo Kakashi. Sasuke también giró hacia su izquierda para ver al genin Tsuna, Sabaku no Gaara. Los ojos muertos de Gaara se clavaron en el Sharingan de Sasuke. Lo veo, el odio en tus ojos. Eres como yo. Luchas por ti mismo y harás cualquier cosa por el poder. Comentó Gaara. Sasuke simplemente se burló de él mientras Kakashi parecía preocupado. ¿Se supone que debo estar feliz de que lo entiendas? ¿Somos camaradas ahora? Sasuke se burló de Gaara. El pelirrojo lo fulminó con la mirada y liberó un poco de intención. Se detuvo al cabo de un rato y se dio la vuelta. Antes de irse, tuvo algunas palabras de despedida. Eres solo un trampolín. Puede que tengas un odio fuerte, pero no eres tan fuerte como Uzumaki Naruto o Midoshi. Tu sangre no saciará la sed de mi madre. Solo su sangre la satisfará. Dijo Gaara. Ese comentario no le cayó bien a Sasuke. Me estás diciendo que soy débil. Demandó Sasuke. Sí, eres débil. No tendré ningún problema en matarte. Pon tus asuntos en orden Uchi a Sasuke. Dijo Gaara y desapareció en un remolino de arena. Kakashi observó el intercambio. Miró a su alumno y vio la ira en sus ojos. Tenía los puños cerrados y gruñía. Sabía que la razón no era porque Gaara hubiera amenazado con matarlo. Pero fue porque lo llamó débil. Lo llamó débil en la cara y que no se comparaba ni con Midoshi ni con Naruto. En cierto modo, Gaara tenía razón. Midoshi estaba en otro nivel. Anko incluso admitió que si los dos volvieran a pelear, ella no dejaría la batalla sin algunas heridas graves. El hecho de que hubiera sido entrenada por el clan Ebi era algo totalmente distinto. Lo que realmente aterrorizaba a Kakashi de la chica era que no tenía problemas a la hora de matar. Ella terminaría con la vida de Sasuke sin preocuparse si él la traicionaba. Naruto era un genin muy hábil. Conocía las habilidades del niño, que solo mejoraron con el entrenamiento de su padrino, Hiraiya. También había mejorado mucho en finjutsu, lo cual fue una sorpresa pero no debería haberlo sido. Él era el hijo de Kusina y tenía su actitud, pero Kusina era un genio en finjutsu. No solo eso, la reserva de chakra de Naruto le permitió usar ninjutsu sin cansarse demasiado y podía combinar jutsu como su primer sensei, el Sandaimi. Naruto estaba en su viaje para convertirse en el próximo Shinobi no Kami, dios de Shinobi. A Sasuke nunca le gustó que lo compararan y definitivamente no le gustaba que lo llamaran débil. Simplemente sabía que esto iba a ser un problema grave en el futuro. Solo esperaba poder evitar que esto sucediera. Faltaban 5 días para que comenzaran los exámenes finales de Shin. Naruto y Hiraiya entraron a la aldea a la hora de la tarde. Naruto se veía sucio y su ropa estaba desgarrada por el entrenamiento por el que pasó. Hiraiya tenía algunas manchas en su ropa pero nada malo. Naruto se veía diferente a sus enderos en las ruinas de Utsu Shogakure, remolino escondido. Había mejorado rápidamente debido al entrenamiento sugerido por Kakashi, Naruto era al menos el doble de fuerte que hace un año. El método de entrenamiento Kage Bunshin le permitió a Naruto aprender varias técnicas de ninjutsu y finjutsu. Hiraiya trabajó en su fuerza física, estrategia y reserva de chakra. También mejoró su relación con el clan Gama y pudo trabajar con Gamariki. Naruto se estiró cuando entró por las puertas. Se siente bien estar de regreso. Dijo Naruto. Eso sí, muchacho. Hiraiya dijo con una sonrisa. Estaba muy orgulloso de su ahijado. Era terco en lo que respecta a su entrenamiento, pero se mantuvo firme y creció. De todos modos, iría a buscar ropa nueva. Recuerda, no más entrenamiento intenso. Solo relájate y haz un poco de entrenamiento ligero. Sí, sí, no tienes que decírmelo todo el tiempo, ¿sabes? No soy tan testarudo. Se quejó Naruto. Algunas personas que pasaron junto a ellos resoplaron divertidas ante la declaración. Hiraiya se rió mientras Naruto hacía pucheros. Los sonidos del acero resonaron en el bosque de la muerte. Haken y Tenten se lanzaron el uno hacia el otro y chocaron. Intentaron obtener ventaja el uno del otro mientras estaban encerrados. Se alejaron y aterrizaron uno frente al otro. Haken hizo girar una de las orces de su nuevo Kurishagama mientras Tenten adoptaba una postura con su bastón. Los dos entrecerraron los ojos y comenzaron a empujar sus patas traseras. Justo cuando estaban a punto de chocar nuevamente, un kunai los detuvo. Miraron hacia los árboles y vieron a Anko sentada en una rama. El junín miró a los dos genin con cierto respeto. Haken había aprendido a usar su nueva arma en poco tiempo. Su taijutsu había mejorado y había aprendido algunos jutsu raiton más. Tenten había mejorado en el combate cuerpo a cuerpo, Anko le mostró como usar todas las armas de su arsenal. Ahora, ella no lanzaba todas sus armas al por mayor y podía enfrentarse a algunos oponentes de nivel chling. También le enseñó algunos jutsu de apoyo para ayudarla a ser más útil para su equipo. En general, estaba orgullosa de los dos y feliz por su mejora. Está bien, ustedes dos, eso será suficiente entrenamiento para el resto de la semana. Haken, continúa trabajando con tu nueva arma pero haz solo entrenamiento ligero. Eso se aplica a ambos, Tenten. Solo relájate y vea esa cita en la que ustedes dos han estado. Evitando. Anko bromeó. C, cállate. Te he dicho una docena de malditas veces que no me gusta. Él no es mi tipo. Exclamó Tenten. El sentimiento es mutuo y te he dicho que simplemente la ignores. Ella solo está tratando de irritarte. Haken dijo con calma. Eso es fácil para ti decirlo. Tú estás acostumbrado a ella y yo no. Dijo Tenten. Aunque ella es mucho mejor que Gai. Dijo Haken. Tenten realmente no hizo ningún comentario al respecto. Anko simplemente sonrió. Yakumo se sentó en posición meditativa. Unka y Kurenai observaron mientras ella comenzaba a canalizar el poder del hilo. Su cabello se agitaba en el aire y su aura era visible para que todos la vieran. Mantuvo esa posición durante una hora completa antes de detenerse. Se inclinó hacia adelante y respiró hondo unas cuantas veces. Al cabo de un rato se relajó y se puso de pie. Unka y se acercó a ella con una pequeña sonrisa. Lo hiciste mucho mejor que antes de Yakumo. Creo que esto será suficiente para la final. Solo recuerda esa sensación que tienes cuando comienzas a perder el control y activas el sello. Dijo Unka y... Entiendo tío. Gracias por cuidar de mí. Dijo Yakumo con una sonrisa feliz. Él lo devolvió. Kurenai simplemente miró con una sonrisa propia. Yakumo había crecido como Shinobi y no podía estar más orgullosa. Ella le había enseñado el genjutsu de su arsenal y la había ayudado a crear dos técnicas que realmente podrían causar algún daño. Anko venía algunas veces y le enseñaba a Yakumo algo de taijutsu y cómo pelear con dos kunai. Estaba muy segura de que Yakumo podría hacerlo lo suficientemente bien como para un ascenso. Kurenai se acercó a su antigua alumna y le dedicó una sonrisa. ¿Qué tal si vamos a las aguas termales para celebrar tu éxito? Preguntó Kurenai. Yakumo rápidamente desapareció y reapareció con sus artículos de baño. Kurenai y su tío simplemente servieron de ella y de su amor por las aguas termales. ¿Están todos listos? Miró si preguntó a sus compañeros de equipo. Miró a los tres con una sonrisa arrogante pero en su mente no podía estar más impresionada con ellos. Ella y Guren resolvieron sus problemas durante esta capacitación. Si bien todavía se insultaban entre sí, ya no existía el odio de antes. Los dos habían trabajado juntos y habían aumentado el crecimiento de habilidades de cada uno. Kotoime también había mejorado con su jutsu de cabello y había creado un nuevo estilo de lucha que ponería nervioso a cualquiera. Era un estilo impredecible que encontró que le sentaba bien. Kager también había crecido, mejorando sus habilidades de transformación. Ya no se podía saber realmente, ya que había llevado su nave a extremos que podrían engañar incluso a un sensor conocido. Ella mejoró su chakra, lo que mejoró su ninjutsu. Su equipo era una máquina bien engrasada y no tendrían problemas en la invasión. Ese parásito Orochimaru disfrutaría eso. Entonces, ¿vamos directamente a Konoha? Preguntó Guren. Todavía no. Fui convocado por una de las serpientes principales aquí y ya terminó con mi orden para nosotros. Nos mantendrá protegidos cuando la mierda llegue al ventilador. Dijo Midoshi. Bueno, eso no es propio de ti. Comentó Guren. ¿Qué puedo decir? Tu forraje ha crecido en mí. Bromeó Midoshi. Luego se puso seria y los miró. Si llega a ser demasiado, quiero que ustedes tres se retiren. Orochimaru siempre ha subestimado a sus enemigos y siento que esto le morderá el trasero. Solo prométanme que lo harán. Obedeceré tus órdenes señora. Dijo Kager. Yo también, Midoshi Josei. Añadió Kotoime. Bien, de todos modos no me gustaría que llorarás por mí. Afirmó Guren. Midoshi simplemente sonrió y guió a su equipo hacia su destino. Durante los siguientes cuatro días, todos terminaron su entrenamiento. Shino, Sai, Le, Neji, Gaara y Temari acababan de terminar su entrenamiento y regresaron a Konoha para la final. El único que todavía se esforzaba era Sasuke. Ignoró las palabras de Kakashi y continuó practicando su nuevo jutsu. Kakashi estaba desesperado con el chico y sintió que no sería capaz de alcanzarlo. Sabía que las palabras de Gaara tocaron una fibra sensible. Simplemente observaría al niño y esperaba no sacrificar sus posibilidades de competir. Como mañana era la final, Anko había convocado a su equipo para cenar. Ella atendió al grupo y entraron al restaurante sin ningún problema. Sin embargo, estaba un poco haciendo pucheros ya que tenía prohibido conseguir sake cuando estaba con su equipo. Se hizo ley debido al incidente ocurrido. Su equipo se rió de ella mientras la camarera los atendía. ¿Es tu culpa que esto haya sucedido? Haken dijo con una sonrisa. Oh, cállate. Lo juro, haces una broma y todos están en tu contra. Anko murmuró. Miró a su equipo y sonrió mentalmente. Ella había estado al tanto de Yakuno, Haken y había aprendido lo que Naruto había hecho gracias al pervertido. También tuvo que agradecer a Kakashi por su ayuda para mejorar las habilidades de Naruto. Naruto. Todos parecían más fuertes desde que los recogió de la academia. Durante el año que habían sido un equipo, ella los había visto crecer hasta convertirse en ninjas de nivel Shin. Estaba bastante segura de que serían ascendidos. Eso significaría que su equipo se dividiría. Eso mató su estado de ánimo. Naruto vio esto y se preguntó qué pasaba. ¿Estás bien Anko Sensei? Preguntó Naruto. Sí, estoy un poco desanimado. Mañana, mi pequeño y lindo Genin se convertirá en Shinin y ese será el fin de nuestro equipo. Supongo que estoy un poco triste porque no podré contar nada más. De tu sangre. Anko dijo con tristeza. En primer lugar, eso es simplemente repugnante. En segundo lugar, ¿quién dijo que el equipo se está disolviendo? Preguntó Haken. Anko lo miró con una ceja levantada. Sí, no dejaré el equipo. Sé que eventualmente haremos misiones por nuestra cuenta y estamos felices de que tengas tanta fe en nosotros, pero aún tienes mucho que enseñarnos. Dijo Yakumo. Sí, no vas a hacer un trabajo tan mediocre de entrenarnos para ser ninjas, ¿verdad? Tu trabajo aún no ha terminado. Añadió Haken. Estoy de acuerdo. Hasta que me convierta en Okage, Haken se convierta en un ninja Anbu y tengas a Yakumo en Konoha Gomom barra Jinmon Butai, fuerza de tortura e interrogatorio de Konoha, estarás atrapado con nosotros. Dijo Naruto. Oye, no me uniré a Gomom barra Jinmon Butai. Exclamó Yakumo. Pero eres tan bueno en eso. Ni siquiera tienes que lastimarlos, solo asustarlos con tus poderes fantasma. Bromeó Haken. ¿Cuántas veces debo decirte que dejes de llamar así a mis habilidades? Gritó Yakumo. Anko simplemente se rió de sus alumnos mientras disfrutaban de la noche. Se sintió un poco mejor con las palabras de ánimo de sus alumnos. Ella sabía que todo estaría bien. Naruto regresó a casa cansado. Se divirtió un poco con su equipo y acababa de terminar de arreglar su utilería para la entrada a la final. Era una idea con la que todos estaban de acuerdo y tenían que conseguir algunos suministros. Acababan de terminar la plataforma y no podían esperar hasta mañana. Ahora simplemente no podía esperar para dormir un poco. ¿Día duro? Preguntó una voz. Naruto se detuvo y miró hacia su sala de estar. Allí sentado en su sofá estaba Midoshi. Se sentó tranquilamente con las piernas cruzadas y los brazos extendidos sobre la espalda. Naruto estaba un poco sorprendido de que ella supiera dónde vivía, pero al instante se puso nervioso. Buscó algo que estaba cerca del armario del pasillo pero no pudo encontrarlo. ¿Estás buscando estos? Y colocó varios kunai sobre su mesa. Naruto se chupó los dientes ante el hecho de que no estaba armado. Fue entonces cuando Midoshi se desarmó y colocó sus cosas junto a las de él. Regresó a su posición cómoda y le indicó a Naruto que se sentara. Al no tener otra opción, Naruto tomó asiento frente a ella. Bien, solo quería hablar contigo. Nuestro partido es el primero después de todo, así que ¿por qué obstaculizaría tu llegada al estadio? Preguntó Midoshi. ¿Qué haces aquí Midoshi? Preguntó Naruto. He venido a ver el trabajo que el Gama, Sapo, Shenin, ermitaño, ha hecho contigo. No pude espiar tu entrenamiento cuando te sacó de la aldea. Además, parece que ambos las citaciones han estrechado sus fronteras después de que enviamos espías para aprender unos de otros. Midoshi dijo con una sonrisa. Naruto maldijo ante eso, lo que hizo que la sonrisa de Midoshi se ampliara. Ella le dio una mirada antes de mirarlo a los ojos. Ella los miró fijamente por un rato al igual que Naruto. Ambos fueron memorizados por los ojos del otro, ella con los azules de Naruto y él con los dorados de Midoshi. Después de un tiempo, el contacto se rompió. Je, supongo que ese pervertido ha hecho bien su trabajo. Será una pelea emocionante. Dijo Midoshi con una sonrisa malvada. Simplemente no entiendo. Declaró Naruto. ¿No entiendes qué? Preguntó Midoshi. ¿Por qué haces todo esto? Simplemente no puede ser por tu amor por la batalla. Tiene que haber algo más en este interés en pelear conmigo. Como te dije antes, no sabes lo que estás pidiendo. Que use ese chakra que está dentro de mí. Dijo Naruto. Oh, sé lo que le estoy pidiendo a Naruto. Quiero luchar contra ese chakra, ese poder crudo y animal y derrotarlo con mi propio poder. Dijo Midoshi. ¿Entonces se trata de tu ego? Preguntó Naruto. Más bien, Naruto, orgullo. Sabes cómo nos ven todos. Somos vistos como malvados, engañadores y monstruos. En cierto modo, somos así, pero es aún peor debido a nuestra asociación con Orochimaru. Busco cambiar. Eso. Le mostraré al mundo que nosotros, los del clan Ebi, serpiente, somos alguien digno de ser respetado y admirado tal como lo es el clan Gamma. Y qué mejor manera de hacerlo que derrotar al nuevo invocador del clan Gamma. Y voy a mostrarles a todos los fuertes que somos. Cuando todo esté hecho, seré el vencedor y mi orgullo quedará satisfecho. Midoshi le dijo. Este era un lado nuevo de la chica que Naruto conoció antes. No podía culparla por sus ambiciones, ya que tenía otras similares. Convertirse en Okage. Él la miró con una actitud seria pero tranquila. Tendrás que trabajar para ello Midoshi. Mi nombre es Uzumaki Naruto, futuro Okage de Konohagakure no Sato. Si vas a intentar hacerte un nombre a través de mí, entonces prepárate para fallar. Dijo Naruto. Eso hizo que Midoshi sonriera ampliamente. Bueno saber. Midoshi dijo y se puso de pie. Ella agarró sus armas y caminó hacia su ventana. Ella puso un pie en la ventana antes de volverse hacia él. Te veré mañana Naruto. Prepárate para la pelea de tu vida. Dicho esto, Midoshi saltó por la ventana y se fue. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio y se dirigió a su habitación. Necesitaba descansar bien para la próxima batalla. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.